Una vez más, Soy Real Promotions te presenta Cuando la felicidad no está en cuánto tienes, está en cómo vives Ferney Ramírez te dará una guía para mejorar tu vida Esta es una presentación y cena inigualable con Ferney Ramírez Domingo 6 de marzo, 5 de la tarde, en el 600 al norte de la avenida Milwaukee En Prospect High, Illinois No te pierdas este maravilloso evento que mejorará tu vida Domingo 6 de marzo, en la compra del boleto, la cena está incluida Para boletos y más información, marca el 224-588-1703 O en esta estación, también visita soyrealpromotions.com Te invita Silvia Fonseca, de Fishrate Properties Beatriz Salgado, de Café Orgánico Hortensia Brito, de Natural 17 Pangea, envía tu dinero a toda Latinoamérica Lupita Sotelo, de El Poder de Uno María Torres, de Tupperware y John Levin La nueva 1450 AM Y recuerda que todos los patrocinadores Los puedes encontrar en larradiola26.com Un evento que no te quieres perder Cena y presentación inigualable Con Ferney Ramírez Compra tu boleto ya ¡Gracias! ¡Gracias!